Ante una posible tragedia se ven abocados cientos de habitantes del sector barrancones hasta donde llegó una comisión de los concejales con el fin de verificar los estragos que ha causado el fuerte invierno que azota esta región del país. Sí, nosotros el día de domingo estuvimos en la zona de Corocito, La Payara, El Torno y vimos unos deterioros inmensos que se está haciendo de la bancada del barranco que está afectando al dique, a la vía que se utiliza como dique y desde luego es un peligro para todos los habitantes de Arauca. El dique perimetral es considerado el muro de contención más importante de la capital y que ha permitido evitar inundaciones incluyendo la cabecera municipal como las que sucedía hace algunos años, pero que carece de inversiones por parte de los gobernantes de turno. Nosotros estuvimos dándole entre la comunidad pensar si la administración municipal dice que no puede invertir dineros debido a que no está clasificada como una vía entonces por favor en conjunto con el departamento de Arauca hagan el esfuerzo a nivel nacional como han gestionado recursos tanto para vías, tanto rurales como urbanas deberían también hacer el esfuerzo de unirse entre esas dos administraciones y ir a nivel nacional a traer esos recursos. El alcalde Luis Emilio Tobar aclaró a la comunidad que ante la unidad nacional de riesgo se adelanta la respectiva solicitud para realizar la inversión en el dique perimetral no obstante, no existen respuestas positivas por parte del ente. Hemos estado hablando con gestión del riesgo a nivel nacional pero contamos con la nefasta noticia de que como al departamento de Arauca ya le han asignado unos recursos para el sector del trapiche y le han asignado unos recursos para el puente San Salvador en el municipio de Tame el puente San Salvador no, perdón, el río Tame el municipio de Arauca no se le asigna recursos hasta tanto no se ejecuten lo que ya está presupuestado. Se busca que el dique sea incluido dentro del municipio como vía terciaria con el fin de que se le puedan realizar inversiones para su fortalecimiento pues aparece como muro de contención.